Pero por favor no me pisen ya nunca mis zapatos Zapatos de jamuz azul Y no me pisen jamás Zapatos de jamuz azul Puedes matar, bien asesinar Todo mi dinero me puedo robar Mi coche luego puedes tocar Pero por favor no me pisen ya nunca mis zapatos Zapatos de jamuz azul Y no me pisen jamás mis zapatos de jamuz azul Mañana muy temprano tengo que currar Bailo en la piscina con el jefe principal Bailé un rock and roll y me quisieron echar Pero lo que nunca lograrán es pisarme mis zapatos Zapatos de jamuz azul Y no me pisen jamás mis zapatos de jamuz azul 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 Y no me pisen jamás mis zapatos de jamuz azul